Como todo el mundo ya sabe, no ha sido un año fácil para el fútbol español. Hemos tenido que batallar por muchas cosas y dejar de centrarnos solo en el fútbol. Ahora mismo tenemos ganas ya de ser futbolistas profesionales y de poder volver a lo importante que es el fútbol, sabiendo que también estamos dejando un legado más allá de los terrenos de juego. Bueno, bien, nos quedó la copa por ahí en el camino. Por decir algo, porque es complicado decir algo más. Ha sido una temporada brutal. No sé si es posible mejorarla. Obviamente, tanto yo como mis compañeros somos autoexigentes y siempre queremos más. Y obviamente, aunque hayamos ganado muchas cosas ya, vamos a seguir peleando por seguir cosechando éxitos. Y es cierto que en nuestro equipo no hay nadie indispensable, ni en el Barça ni en la selección. Todas intentando poner a disposición del equipo la mejor versión de cada una, hacemos un equipo campeón. Por lo tanto, agradecer siempre a las compañeras, que son las que obviamente me hacen mejor cada día y por las que estoy aquí recogiendo este premio. Gracias. 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 Gracias.